Inigualable atmósfera, comida de primer nivel, solo la mejor música y entretenimiento. Así se define Evera. Para su comodidad, reserve al 580-1599. Evera, restaurante en Lounge Bar. 4011, al sur de la calle Cherry, en Misión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Yolanda de la Cruz Presenta, donde hoy estamos recorriendo y conociendo nuestro Valle de Texas. Por supuesto, el restaurante Evera Lounge Bar, aquí en esta ciudad de Misión, que ofrece para usted una gran diversión, una gran calidad de comida y de un ambiente extraordinario. Así que no puede dejar de venir a asistir y conocerlo con toda su familia. Y bueno, pues en esta gran inauguración estuvieron presentes grandes invitados, reconocidos artistas, que fue un gran padrino como el señor Nicho Hinojosa, este guitarrista y trovador mexicano, que realmente hace de esta noche que sea todavía, si cabe, más espectacular. Por supuesto, grandes invitados, entre ellos el gran conductor, reconocido por supuesto a nivel nacional e internacional, Marcos Valdés, el exalcalde de la ciudad de Río Bravo, el señor Roberto Benet, también presente esta noche y muchas personalidades más. Así que los invito a que escuchen parte de lo que nos dijeron esta noche. Señor Valdés, su esposa, queremos felicitarles por tan bonito lugar y desearles mucha suerte, lo que podamos servirle de parte del municipio. Julio como gerente, nosotros como regidores, aquí estamos a su disposición. Buena suerte y les deseamos mucha prosperidad. Gracias. De parte de la Cámara de Comercio le queremos presentar con esta placa que tenemos aquí, que lo muestran aquí en su lugar. Por favor, y con todo orgullo que están miembros de la Cámara de Comercio. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado esta noche en este proyecto que realizamos con esfuerzo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Vamos a contar a tres. En tres, cortamos. Entonces, una, dos, tres. ¡Bravo! 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 ¡Éxito, éxito, éxito! ¡A la bim bomba! ¡Ébera, ébera! ¡La, la, la, la! ¡Bien! ¡Qué felicidades! Gracias. 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 Un negocio más que se abre aquí en la ciudad de Mision, hábleme de lo que significa el estar impulsando estos negocios pequeños aquí en nuestra región del Valle de Texas. Creo que le va a ir muy bien al señor Valdés, a todos sus socios o como él tenga aquí. Estamos, creo que en un área donde va a servir a mucha de nuestra comunidad. Gente que nos ha invertido en vivienda, en negocio aquí en esta área, eso le va a ir muy bien. Y le deseamos que nosotros podamos servirle de parte de nuestra comunidad, de parte de nuestro concilio. Nuestro alcalde siempre estamos dispuestos a ayudar a gente que viene a invertir. Sabemos que estos pequeños negocios son los que forman a nuestro gran país. Este negocio es un ejemplo de varios nuevos negocios que tenemos aquí en la área, que ofrecen cocina buena, un ambiente muy positivo y muy bonito para todos y mejora la calidad de la vida aquí. La ciudad de Mision generalmente es la ciudad con la mejor calidad de la vida en todas las ciudades del Valle. La señora Xochitl Valdés, propietaria de este hermosísimo nuevo lugar de Ebra, nos dirá también qué es lo que está pasando con este nuevo lugar, nueva opción aquí en el Valle de Texas para nuestra gente Xochitl, antes que nada, muchas felicidades. Gracias. Un lugar bellísimo para venir a disfrutar, música en vivo, karaoke, etcétera. Quiero que me hables del concepto un poquito. Pues miren, miren muchachos, yo les ofrezco un nuevo concepto totalmente diferente y renovado. Es un lugar que se va a sentir a gustísimo, o sea, como en su casa, no se quieren ir. Va a ser música en vivo, karaoke para Ladies Night los miércoles, el jueves música en vivo, viernes y sábado. Entonces, aquí los esperamos pronto en Xochitl Plantation. Para toda la gente del Valle, de McAllen, de Misión, estamos para servirles en nuestra ubicación que está en Xochitl Plantation. Muchas felicidades. Y quiero que me digas también Xochitl, sé que junto a tu esposo ha sido un concepto nuevo y diferente. Sé que es algo también en lo que están incurriendo ustedes apenas, pero muy contentos y sobre todo muy contentos con la respuesta de la gente que ya han reaccionado excelente. Excelentemente. Estamos súper contentos porque gracias a Dios hemos sido bendecidos con este lugar y esperamos servirles y tener recomendaciones y todos se aceptan. Todavía ahorita estamos renovando el concepto y se acepta la gente que viene distinguida y muy nice. El lugar está súper elegante. Yo creo que me hables también de otra de las áreas importantísimas que es la comida. Se come delicioso y hemos tenido la oportunidad de degustar los platillos que tienen aquí en Evera y la verdad que son deliciosos. Tienen un chef especial, ¿verdad? Así es. Nos acabamos de traer un chef excelente. O sea, tiene unos platillos que se van a chupar los dedos. Y prácticamente nos hemos metido hasta la cocina y el súper chef que tenemos, Martín, nos va a hablar un poco de los platillos que están ofreciendo ustedes aquí en Evera. Sí, como no, tenemos los taquitos de camarón, las tapitas españolas originales, de salmón, de jamón serrano y de capriz. Y más variedad de platillos mexicanos y de todo tenemos. Por ahí había algunos opciones Rockefeller también deliciosos, ¿verdad? Sí, como no, también los tenemos listos para ordenarse nada más. Muy ricos, muy sabrosos, originales. Para todos los bolsillos y para todos los gustos, ¿verdad, chef? Claro que sí. Esperamos aquí para darles un buen servicio, una buena comida y con mucho sabor. Excelente. Gracias, Martín. Muchas gracias. Qué rico. Gracias, señor. Ya me interrumpimos. Y bueno, en esta noche tan especial no podía faltar la presencia de uno de nuestros mejores animadores aquí del Valle del Sur de Texas, el señor Marcos Valdés, quien estará, por supuesto, amenizando esta noche y siendo el presentador oficial también de este gran artista que es Nicho Nojosa. Así que, Marcos, cuéntame cómo te sientes de esta gran inauguración, un lugar más hermoso y diferente aquí en nuestro Macario. Primero, muy orgulloso de compartir este micrófono con la mujer más hermosa de aquí del Valle, Yolanda de la Cruz, que es realmente impresionante. Verla en persona, te quedas con la boca abierta. Primero que nada eso, estás muy bonita. Te felicito por tu talento, por ser una digna representante de la belleza mexicana. A través de los años, te ves cada vez más hermosa. Te felicito. Gracias, señor. Bueno, pues muy emocionado. Fíjate, César Valdés y Xochitl son amigos míos de hace muchos años. Y esa gran ilusión de abrir un lugar especial para que la gente bonita del Valle de Texas venga a disfrutar. Se esforzaron de una manera impresionante, son grandes amigos míos. Entonces, creo que están haciendo un esfuerzo bonito. Están luchando por hacer fuentes de trabajo para mucha gente que viene de México, mucha gente de aquí del Valle de Texas. Entonces, muy orgulloso de participar con ellos. ¿Estás de acuerdo que tener un lugar así de exclusivo aquí en Misión, en esta ciudad también, es algo que nos anima a nosotros también para tener un lugar más de diversión, una opción diferente sobre todo, ¿no? Hecho con mucha clase, con muy buen gusto y sobre todo por estos anfitriones hermosos, ¿no? Este lugar está, como decimos, pero bien. O sea, otro rollo, como decimos en México. De veras, me encantó porque es de los lugares que se te antoja venir a dar la vuelta, a cenar, a traer a tu pareja, a pasar un momento espectacular. Está muy bonito. Yo se los recomiendo muchísimo. Ebra realmente es un lugar para pasarla bien, para estar contento con la pareja, para conocer a los amigos, para disfrutar de los juegos, para estar contento siempre. Me encantó el lugar. Ya lo dijo, señor. Gracias. Muchas gracias y suerte en todo. Gracias a ti, Yolanda. Mucho éxito en toda tu carrera. Gracias. Pues todo de muy buen gusto y felicidades a la persona que se encargó de todo esto, que es mi hermano, el propietario de aquí del lugar. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Les recuerdo, continuamos aquí en la gran apertura del restaurante Évera en la ciudad de Mission. Así que continuamos en un par de minutos. Inigualable atmósfera. Comida de primer nivel. Solo la mejor música y entretenimiento. Así se define Évera. Para su comodidad, reserve al 580-1599. Évera, restaurante en Lounge Bar. 4011, al sur de la calle Cherry, en Mission. Y bueno, esta gran inauguración de Évera, sin duda, está echando la casa por la ventana. Un gran artista, un gran romántico clásico de nuestro México querido, Nicho Hinojosa, presente también en esta gran inauguración. Y bueno, quiero que nos des unas palabras, porque además de mostrarnos tu gran talento, que ya te conocemos, Nicho, estarás también con el señor César y Xochitl, ofreciendo una noche mágica para sus invitados hoy en especial. Así es, bueno, como cada vez que hemos estado viniendo acá a Amacalén, pues estamos haciendo lo mejor que podemos para que la gente se vaya contenta, satisfecha, pero con un toque de romanticismo y de bohemia, que luego no sé si se haga mucho de este lado, pero nosotros venimos a hacer lo que allá en México es una tradición para nosotros, hacer una bohemia, juntarnos los amigos, y bueno, hoy se reúnen muchos amigos aquí y con los que vamos a estar cantando. ¿Soñaste alguna vez después de Barrío, allá en tu natal Monterrey, llegar a donde has llegado, Nicho? Pues no, la verdad es que fue una idea de los cuates de ahí, de los socios de Barrío, y después de ahí, bueno, mucha gente nos empezó a contratar por todos lados, pero sí, si no hubiera funcionado lo que uno hace, pues definitivamente no te hablan más allá del Barrío, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que estamos haciendo le gusta a la gente, me quedan tres Diciembres más para seguir haciendo esto que quiero hacer hasta tres Diciembres más, y luego vamos a hacer un break que no sé cuánto dure, pero sí tenemos que cortarla tantito, porque ha sido tanto el trabajo que pues ya el cuerpo pide un descanso. ¿Vas a descansar y vienes con algún concepto nuevo, un disco diferente o vas a seguir en tu área musical romántica? Hacemos la misma línea, lo que pasa es que, bueno, ahora el disco nuevo de… bueno, el disco que no conocieron porque ya la disquera no nos dio chance de sacar el disco, pero del año pasado, que se llamó 237, ese disco con puras canciones inéditas, pero es muy difícil presentarlo al público, ¿no? Si no tenemos la difusión ya de una disquera, pues lo que hacemos es cantar una o dos canciones del disco nuevo, pero seguimos haciendo lo que la gente está acostumbrada a escuchar de Nicho Hinojosa, que son las canciones conocidas porque también queremos que el público cante, de eso se trata el show. Pues te queremos felicitar y sobre todo agradecer de corazón que estés en esta noche tan especial con los señores Valdés, en esta hermosa inauguración de Évera y esperando como siempre que continúes visitando nuestro querido Macal en nuestro Valle de Texas. Nicho, unas palabras para toda la gente linda, una invitación para que vengan a conocer este lugar. Claro que sí, definitivamente vamos a seguir viniendo y estamos preparando a ver si podemos hacer que el fin de año lo pasemos acá, porque seguramente nos van a traer mucha suerte de empezar un año 2012 con nuevos brillos y con muchas ganas de seguir cantando, por lo menos unos dos años más, entonces a toda la gente del Valle de Texas un saludo con muchísimo cariño de su amigo Nicho Hinojosa y nos vemos muy pronto. Fuerte éxito, muchas gracias. Te perdono, te perdono los cientos de razones, los fines de problemas, en fin, te perdono no amarme, Lo que no te perdono es haberme besado con tantas a negociar, tengo testigos. Te perdono, la madrugada y el frío, y eso sí, que no te lo perdono. Y bien, hemos llegado al final de este programa especial, espero que lo hayan gozado allá en casita, y les recuerdo que los espero cada domingo aquí en el Canal de las Estrellas en punto de las 9 de la mañana. Las mejores entrevistas, invitados especiales, artistas, vamos a recorrer México, conocer el lado turístico, tradiciones, cultura y muchísimo más. Soy Yolanda de la Cruz, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!